Orgullosamente Prado CKTP The number one, Rakdemix, México Música de soneros para conocedores Para ponerse color rap, para ponerse color rap Enero Zampo está enamorado de una zambita carimbánque De una zambita carimbánque De una zambita carimbánque Música de soneros para conocedores Música de sonero Música de sonero El negro Zampo quiere una zamba Pero que sea de color café Pero que sea de color café Pero que sea de color café Entre zamba y zambos Entre zambos y zambos Y el negro Zampo tiene mujer El negro Zampo tiene mujer El negro Zampo tiene mujer Música de sonero Música de sonero Música de sonero Música de sonero Música, música, música Música, 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 música Música, música, música